¿Qué pasó amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Gracias como siempre por estar pendientes de todo el contenido aquí en Fútbol con Cerebro. Siempre trayendo para todos ustedes lo que trasciende en estos en estos últimos días. Rumores Chivas dos mil veinticuatro, fichajes Chivas dos mil veinticuatro, como siempre trayéndoles para todos ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad, noticias de las Chivas aquí en Fútbol con Cerebro, noticias Chivas hoy, mañana, pasado, todos, todos los días de la semana, trayéndoles lo mejor en cuanto a la información de cara al próximo año. El club deportivo Guadalajara ya se está moviendo, Fernando Hierro se está moviendo, están viendo qué onda, para dónde va el enjuague, ¿Habrá refuerzos? ¿Habrá fichajes? Seguramente sí. Y de eso vamos a platicar con todos ustedes. Gracias a todos los que nos acompañan aquí en Fútbol con Cerebro, les invito a que nos dejen su like, a que nos dejen su comentario, gracias a los que se siguen suscribiendo a Fútbol con Cerebro. Y gracias a los que nos siguen acompañando también en nuestro canal de WhatsApp. El enlace se los dejo aquí en la parte de abajo, como siempre, y les doy la última, la última actualización. ¿Cómo vamos en el canal de WhatsApp? Ya estamos a nada de llegar a los quinientos seguidores en ese, en ese canal de WhatsApp. Les invito a que se queden con nosotros. Hablaremos del plan B de Chivas, en caso de que lo del Chicote Calderón definitivamente se caiga, lo cual no está nada, pero para nada lejano. Quédense y lo platicamos con mucho gusto. Yo soy Chema Garrido y les invito a que se queden hasta el final de este video. Gracias como siempre por acompañarnos en este video con las últimas noticias de las Chivas. Yo soy José María Garrido y les agradezco a que a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube, Fútbol con Cerebro, y en la página de Facebook, José María Garrido, donde ya también estamos bien cerquita de los quince mil, quince mil seguidores. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos también, por ayudarnos a crecer en ese contenido. Ya les platicaba el fin de semana, el sábado por la noche, les compartíamos un video donde les compartimos las últimas noticias de las Chivas en relación al tema de Cristian Calderón, el tema del Chicote, que había empezado a sonar un rumor de que pues ya estaba resuelto, ¿no? No, señor. El Chicote Calderón se alejó este fin de semana más de lo que ya estaba lejano a su renovación con Chivas. Por un lado, Guadalajara le ofrece renovación con una disminución de salario importante. Por su lado, el jugador quiere, sí, le gusta la idea de renovar, pero quiere más lana. Y pues ahí, ahí están atoradísimos. Me contaban que la reunión esa del fin de semana, del viernes, entre la directiva de Guadalajara y los representantes del jugador, se puso tensa. Fue una reunión tensa donde los ánimos se exaltaron y bueno, subió de subió de tono la plática. Entonces, digo, no me dije a lo que me contaron, una muy buena fuente. No está caído el tema, pero para allá va. ¿Cómo es el señor Medrano, no? Si no es golpe, bueno, el poste. Y esto no pinta nada bien para el propio Calderón, que él dice tener otras opciones en el fútbol mexicano, en la MLS, incluso, bueno, si las tiene, que las aproveche. Adelante, ¿no? A final de cuentas, me parece que muchos de los aficionados ya no están conformes con él. Y ya están pensando tanto en Chivas, como la propia afición que deben buscar por otro lado. ¿Cuál es ese plan B de Fernando Hierro? Se trata nada menos que de Gerardo Arteaga, defensa lateral izquierdo, Tapatío, que surgió él de la cantera de Santos Laguna de Torreón. Él fue proyectado por Santos, debutó en Santos, llegó a la selección mexicana, fue a la Copa del Mundo Qatar 2022, y hoy juega en el Genk de Bélgica. Es un jugador del cual ya hemos hablado anteriormente, y del cual ya hemos platicado sobre si es realmente, hoy por hoy, una opción. Hoy se habla, y lo platicaba el fin de semana, el buen Fernando Esquivel. Chivas es parte de un grupo de equipos mexicanos que están en la búsqueda de este jugador. No creo que sea del todo sencillo. Según Fernando Esquivel, clubes como América, Chivas, Rayados, Tigres, y hasta Cruz Azul, han preguntado por las condiciones y la situación actual del jugador. La principal vicisitud disyuntiva que hoy se puede encontrar, son las condiciones que pone el equipo de Bélgica. Santos mantiene un porcentaje de la carta, y el precio parece ser alto. En este tema, habría que verlo, ¿no? Porque, por ejemplo, Rayados tiene, tiene a Gallardo y tiene a Erika Aguirre. Tigres, en este momento, no pensaría que el conjunto universitario, pues, tiene a jugadores importantes en ese sector, jugando en esa misma posición de la lateral izquierda. Tienes a Jesús Angulo, hoy por hoy, el mejor, el mejor de la liga, el mejor de la liga, lejos, para mí, son todos puntos de vista. América, de América sí ha sonado mucho que, que si no es Omar Campos, el defensa de Santos, es, en este caso, el propio Arteaga. Cruz Azul, Cruz Azul también, eso hay que ver, ¿no? Porque con la gente que llegó ahora a dirigir los destinos de este club, no se sabe bien cuál es el rumbo. Con la llegada de Iván Alonso se habla de que, bueno, pues, son, son gente que que viene a hacer su, su, su modo, vienen a trabajar a su forma, y que ya traen a sus propios jugadores, ¿no? Veremos. Entonces, lo que sí suena es, hay una cuestión, ya sea América, o sea Chivas, siempre resulta que cuando alguno de los dos muestra interés, de la nada, surgen otros, como pasó con el caso de Guillermo Martínez. Ojo, no estoy criticando para nada lo que, lo que informa, lo que informa nuestro, nuestro buen amigo Fernando Esquivel, acá, siempre parece ser que el interés, lo que siempre se dice, cuando surge un interés en algún jugador, en cualquier parte del mundo, y se hace público, siempre van a salir otros, ¿no? Y eso encarece, evidentemente, pero, pues lo bueno cuesta siempre, siempre lo bueno cuesta. Si quieres a los mejores jugadores, hay que ponerla. Y si quieres encontrar un garbanzo de libra que nadie tenga visto, tienes que ver demasiado fútbol, tienes que escarbar demasiado en los equipos donde los demás no buscan. Chivas lo ha hecho, pero preferentemente ahora se necesita pensar en un plan B en caso de que el tema de Calderón no fructifique, que parece hacia allá va el camino. Y Gerardo Arteaga hoy parece ser la mejor opción del mercado mexicano para el club, que me digan como lateral izquierdo. Hoy por hoy, junto con Jesús Angulo, el Stitch de Tigres, es el mejor lateral izquierdo de todo el fútbol mexicano. Hablando, por supuesto, de futbolistas mexicanos al alcance de Guadalajara. Vamos a ver, esto seguirá, por supuesto, caminando de cara al próximo torneo clausura dos mil veinticuatro. Yo soy José María Garrido, gracias por acompañarnos, como siempre, con noticias de las chivas, aquí en Fútbol con Cerebro. Les invito a que sigan al pendiente y nos sigan acompañando en todo y si cada uno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos, pásenla mucho. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!